El sistema de vacunación ha funcionado muy bien a pesar de haber comenzado un mes más tarde por la llegada tardía de la vacuna. Hoy estamos superando ya el 80% de los objetivos logrados, excepto en los niños de entre 6 y 24 meses, que por ahí son los que para medirse tienen que tener dos dosis en la vacuna. La cantidad de casos ha aumentado sustancialmente desde hace dos semanas hacia acá, más o menos en un 50%, pero sí tenemos que mencionar que la cantidad de casos graves e internados en áreas críticas ha disminuido, lo cual hoy nos permite tener un cierto backup en las unidades críticas, sobre todo en pediatría, que acá en la ciudad capital es muy importante teniendo en cuenta que es la única oferta que hay en pediatría, ya que el sector privado ha cerrado sus puertas en ese tipo de acciones asistenciales. ¿Qué tipos de gripe son los que más prestan? Tuvimos gripe A, todas H3N2, no hemos tenido H1N1 todavía, suponemos que ahora que va a comenzar a bajar la temperatura vamos a comenzar a tener algo de circulación viral. No son muchos los casos, hay muchos de influenza B y la predominancia son virus como el sincicial respiratorio y el adenovirus que lamentablemente no son inmunoprevenibles, no hay vacunas en el mundo para este tipo de virus y son los que más predominan. El sincicial respiratorio y el adeno en los niños sobre todo. ¿Hay todavía tiempo de que no se hizo la vacuna de poder hacer? Sí, 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 la vacunación se va a extender obviamente a aquellas personas de riesgo, ¿no? Hablo de niños de entre 6 y 24 meses, personas mayores de 65, todo el personal de la salud embarazadas en cualquier edad gestacional y aquellas personas de 2 años a 64 años que tengan algún tipo de morbilidad, algún tipo de enfermedad que los predisponga a tener una gripe grave, siempre con la prescripción médica. ¿Las dosis que tenían que llegar de Nación llegaron todas las predispongas? Llegaron casi todas, seguramente que el resto estarán llegando en las próximas 2 semanas, esa es por lo menos la promesa que tenemos de parte de Nación. Nos están faltando aproximadamente 30.000, 35.000 dosis. Pero, digamos igual, el 80% es un número importante en comparación a otros años. Sí, la verdad es que desde el atraso hasta ahora se hizo periódicamente una entrega que obviamente satisfizo las demandas de los misioneros que necesitan esa vacuna.